¿Cómo ve usted al diputado Gustavo Macías Sombrano? Mira, pues yo, como persona, a nosotros, muy buena gente, que en todas las personas nos apoya. Yo de él tengo un buen concepto, tanto como persona, como diputado. ¿Y en su trabajo cómo lo ve? Pues yo en mi trabajo lo veo en la cuestión de que con él tenemos mucho apoyo, en diferentes formas. ¿Qué le recomiendo a las personas que lo están viendo ahorita en la página del Internet por todo el mundo, para él? Bueno, que lo apoyemos lo más que pueda, ya que con él tenemos mucho apoyo, muchas formas que podemos solventar. ¿Crees que México necesita diputados como él para salir adelante? Claro, necesitamos gente como él, gente para valorar al pueblo. Muchas gracias, señor. Para seguirle. Ándele.